H.L. Aguirre Ventas de casas y terrenos Antes de cerrar una operación inmobiliaria a H.L. Aguirre tenes que consultar También consulta por alquileres teléfonos 3482-424-682 o al celular 3482-654030 H.L. Aguirre Venta de casas y terrenos La pelota lo vuelve a buscar Mario Que jugador Mario Va para Sergio Martínez Tiró al centro Ludeña se estira Cuán largo es Va para la motoneta Arranca Sergio García Colita al viento Tira al centro No puede pegarle lucha El hombre de Adere De Alumni Le voy a Mario Va a venir el centro Cabezazo quedó Ahí nomás Le pegó Uy Darío Saná Fola De Fola Prepara puta Tiró Al lado del árbol Vas para Fido Fido, 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 Fido Va a entrar adentro del área Fido Cine Ahí está el matador Centro Uy la sacó Una vuelva Diego Patas largas Qué envidia Entró adentro del área Se olvidó de la pelota Se cayó Se la sacó Inso García La viene Ahí va a ir A buscar la pelota Va Mario Sanabria Mario Sanabria Lo acharon Falta, 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 falta Y será Y siete y algo Va a venir el centro Viene el centro Pasado Cristian Con los puños Medina Ahí va a ir A buscarla Darío Bueno Aquí hay dos Valeá manifiesta De gol Ahí va Ezequiel Cardoso Cuando creían Que se iba al arco La pelota Si entraría No Se tuvo un clima Yo pensaba Que se iba ahí Diego Bueno Ahí va El que fue titular En la primera fecha Ahí va Franco 2, 4, 5 Hombre La barrera Llegó Echel Le pegó Arriba El travesó Bien También la sacó Y nomás La viene a buscar La juega Sergio Martínez Como un karateka Y la falta Mario le pegó Goloso Goloso También la sacó Y nomás La viene a buscar La juega Sergio Martínez Como un karateka Y la falta Mario le pegó Goloso Goloso Gol El super archi Mario Enorme Goloso Levantó La cabeza Le pegó Con el empeine La clavó En el ángulo Chicago Tiene dos Alumni Tiene uno No diga Gol Diga El extraordinario De Mario Sanabria Piensa la pelota La juega Para Darío La juega Para Mario Roja Roja Se va R Rafi Se va Aquí la pelota La tiene Arranca el nero Ramón Va para Darío A punta Tiro Arriba Dentro Centro Por arriba Está solo una Montoneta García Viene el centro Cristian Maidar Recién Ahí va a ir Cheven Moreira Toca la pelota Cortito Va Para el tigre Va Para Mario Sanabria Cayó Roja Roja Para el hombre La juega Para Darío Sanabria Arranca Darío Kevin Va para la Montoneta García Que va a entrar Dentro del área Mario Solo penalt 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 Para Chicago Mario Ahí va Mario Apunta Mario Llegó Le pegó ¡Gol! 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 Señoras y señores Sientan el grito De Chicago Aquí Francisco González Dijo que terminó el partido Ha ganado Chicago Por tres tantos contra uno Y usted lo vio Lo vivió Y lo sintió Por...